¿Qué es el gobernador? A la comunidad que ha estado desde siempre. Nuestra memoria en el olvido. Tu olvido. Hemos visto pasar el tiempo desmesuradamente como si tuviese prisa de llegar a un fin. Pero lo único que ha encontrado en su ambición es un principio. Todo fin tiene un principio. Todo lo renueva y nos hace resurgir porque estamos vivos. Somos eternos, inmortales. El pecado del tiempo es habernos permitido estar en los posibles de la existencia y esta será su gloriosa culpa. El amor de la Madre Tierra nos ha perpetuado en el aquí y en la ahora, desde el pasado, el presente y nos proyecta a un futuro que día con día nos identifica y nos fusione en su esencia misma. No pudo darnos mayor gloria que poseerla. Es nuestra. Es nuestra madre. Es nuestra herencia. Somos tan semejante. Somos tan semejantes como ella, al grado que hemos adquirido su sabiduría en el tiempo. Hemos llegado a ser ancianos como ella, que ha permitido que nuestras raíces lleguen y abracen su corazón. Y por eso la amamos, le veneramos y le estamos agradecidos por esa permanencia hacia nosotros en la historia que hemos hecho juntos. Somos sus hijos. Pues ella nos engendró, nos alimentó desde antes que el encino fuese tal y se convirtiera en bosque. Desde antes que el rocío fuese gota y se convirtiera en lago. Desde antes que el lodo fuese roca y se convirtiese en muralla. Desde antes que el oxígeno fuese viento que refresca nuestras sienes. Desde antes que el maíz fuese semilla y lo cultivásemos con amor. La gran madre tierra nos preparó este paraíso como cuando toda madre prepara la llegada de sus hijos orgullosa y amorosamente. Ella pidió al sol, nos diera calor y nos bronceara el color de ella. Pidió a las estrellas, nos diera su luz en nuestras miradas para darnos quietud y sosiego. Y poder ver claramente en la penumbra de la vida. Pidió a la noche su oscuridad para nuestros cabellos y así poder acariciar con el viento la esperanza. Pidió a los bosques nos dieran salud y recreo para que siempre pensemos en ella. Pidió al viento sus manos para que nos acariciaran y comprendiéramos cuánto nos ama. Pidió al agua su elocuencia y sinceridad para que nos diera carácter de lucha y victoria. Y ella, solo ella fue y es capaz de seguirnos dando su ser para alimentarnos, donde abre sus entrañas y nos socorre providentemente. Día con día le tocamos, le palpamos y nos unimos a ella. Volviendo a su regazo para descansar como descansa, para descansar eternamente en ella, como cuando el infante descansa cansado en el pecho de su madre. El tiempo para nosotros no es tiempo desgastante, es identidad, es seguridad, señoría, posesión, sabiduría y eternidad. Pues se ha convertido en siervo fiel, que solo ha estado en el tiempo preciso en que tiene que estar para dar testimonio de lo que en verdad somos. Somos la semilla, la flor y el fruto, que madura y muere y se renueva, proliferando en abundancia. Somos el ancestro, el anciano, el adulto que elige con prudencia y sabiduría y vela por el otro. Somos el niño y el adolescente, que ven con anhelo ser como son sus mayores, donde descubrimos, reímos y vemos la vida como un regalo máximo de poseer lo que tenemos y disfrutamos cotidianamente. Somos el futuro, que aún no existe y ya es presente y que luchamos por alcanzarlo para conquistarlo y hacerlo nuestro. A pesar de todo esto, tú nos desconoces, ignoras que existimos, nos has juzgado y condenado a vivir en el olvido, tu olvido. Y ahora nos hieres desconociendo nuestro origen, dices que no existimos cuando estamos aún en el aquí, que no somos cuando poseemos tiempo, historia, territorio. Nos quieres ver y hacer ver como ignorantes y por no entender tu lenguaje egoísta, capitalista y destructor, cuando en verdad eres tú, un total ignorante al no conocer de dónde vengo y a quién voy. Nos quieres crear tu olvido, violencia para hacernos ver violentos, intransigentes, cuando nosotros aún vivimos la libertad, inquieta paz. Ahora somos para ti invasores, estorbo y vergüenza porque defendemos lo que es nuestro, lo que el Dios del cerca y del junto nos dio. Es lo que poseemos antes, mucho antes que tú llegaras y fueses concebido. Y ante todo, y a pesar de todo, tu esfuerzo por denigrarnos nuevamente, nos manifestamos ante ti en lucha porque aún estamos vivos. Aún tenemos por qué y por quién luchar, porque aún tenemos lo que tú ya no tienes y envidias a nosotros, nuestro territorio, nuestra madre tierra. Nuestra cultura en usos y costumbres. Tu lucha es lucha desgastante porque peleas lo que no tienes y no es tuyo, porque renunciaste mucho tiempo atrás a ello. Nuestra lucha es victoria, es presencia, porque tiene sentido, porque tiene trascendencia, porque tiene pertenencia y nos pertenecemos. Tu memoria proyecta muerte trascendental porque tu recuerdo murió cuando vendiste tu vida, tu historia y tu presente al capitalismo, que es un mero objeto de apoyo para tu vida. Nuestra memoria ahora nuevamente se ha tapado con el olvido, tu olvido, que creyendo ser condena para nosotros, no ha sido más que victoria nuestra, porque es lo que nos ha llevado a poseer territorio, historia, libertad. Y sobre todo al tiempo, que robustece y hace invencible esta memoria que poseemos desde tiempos inmemoriales.